Konami no para de darnos información sobre lo que se llene con el nuevo mundo. ¿Verdad? Tenemos un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Tenemos otro directo que hizo Konami revelándonos todas las nuevas cartas que van a venir en los productos de las dos cajas y de las dos estructuras. Bueno, casi todas. Hacen falta unas cuantas cartas N y saber que se va a reimprimir, pero ya sabemos todas las UR y todas las SR. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se vio dentro del directo. Primero que nada, los dos invitados tienen un pequeño duelo. Nos muestran un poco de la invocación para el Sevens Road Magician, pero por desgracia no tiene animación. Y ojito, en este directo sí vemos todas las animaciones de todos los personajes. Entonces, déjenme ponerlo más adelante. Ahí está la fusión. Sale la animación de Yu-Gi-Oh! Y ya nada más cae el monstruo. Entonces sí, no tiene animación este wey, para los que se estuvieran preguntando. Vale. Luego también nos revelan la pose de victoria del personaje de Yu-Gi-Oh! Goha, confirmándonos nuevamente de que sí es el personaje desbloqueable después de unos días. Estamos suponiendo que va a ser por ahí el día 3 o 4 de octubre. Ah, por cierto, muchos en el video de ayer me estuvieron preguntando, hey, ¿cuándo se desbloquea este nuevo mundo? Pues bueno, eso ya sabíamos que era el día 1 de octubre. Todo lo del nuevo mundo, todo lo que vamos a ver el día de hoy, todo lo que vimos en el video del día de ayer también, es para el 1 de octubre por la madrugada. Ya está el directo programado para apenas salga, estemos viendo todo lo nuevo. Links en la descripción. Lo siguiente importante es que nos revelan todo el contenido de las cajas, como había mencionado. Ahorita vamos a ver más a detalle, pero sí, aquí podemos ver todas las URs, como es una mini, solamente tiene 4 URs, 10 SRs. También aquí nos confirman algunas de las cartas que habíamos puesto en las predicciones, como por ejemplo este taladro, uno de los monstruos para Yuamu. Pero también salen las cartas de las ovejitas, el arquetipo de Chupataro. Para los que quieran jugar con ese arquetipo, ahí lo van a poder obtener. Y bueno, como dije antes, nos muestran también todas las Rs nuevas y algunas Ns nuevas. Ojito, hacen falta unas cuantas Ns, que deben estar un poquito más abajo. Y también hace falta las reimpresiones seguramente, pero creo que no van a ser tan importantes. Ahorita veremos todo más a detalle. Luego nos pasamos a la caja de las fusiones, y sí, efectivamente, es más concentrada en fusiones. Y aquí ya nos confirman los 3 monstruos que inferiamos que sí iban a ser... Bueno, estos dos ya estaban confirmadísimos, el Sevens y el Ciber Dragón. Pero el Dragias no lo imaginábamos debido a las habilidades. Y también, ya que supimos de Yuo Goha, inferiamos que su arquetipo iba a salir dentro de la caja también. Así como le hicieron con Mimi, que su arquetipo salió dentro de la caja, aunque todavía no estuviera el personaje, aunque saliera poquitos días después. Su fusión junto con su payasito y algunas otras cartillas por ahí. Y varias fusiones extras también, que son Rs, SRs. Ya nos confirman también el Ciber Dragón de dos cabezas. También con su arte Overrush. Muy, muy importante. Porque así no estamos obligados a sí o sí tener los 3 Ciber Dragones, sino que podemos tener dos nada más, hacer un monstruo decente, 2800, doble ataque. Bueno, ahorita lo vamos a leer. Pero sí, creo que esto va a ser lo más importante. Y también, aquí ya nos confirman que todo lo que mostraron en el directo ya tienen las limitaciones, ya que tenemos un monstruo limitado a 3 y una carta de trampa limitada a 1. Pero bueno, también algo gracioso que estoy viendo es que aquí hay un héroe elemental, el Bubble Man, y también está la carta de fusión. Vamos a ver si están también en la estructura, porque también nos la ponen. Estructura de Plain Wingman, precisamente. Y sí, están tanto Bubble Man como la fusión. Yo diría que sí o sí la fusión tenía que estar dentro de las dos cajas. Bueno, dentro de la estructura y dentro de la caja de fusiones, para que no nos preocupáramos. Y eso quiere decir, digo, como vienen dos copias dentro de la estructura, como nos van a regalar una estructura, por lo menos vamos a tener dos copias de la fusión. Y tal vez con los 10 sobres gratis también, saquemos una tercera copia. Así que es probable que si a alguien nada más le interesaba tener la carta de fusión, sí la vaya a poder obtener 100% free to play. Pero bueno, también nos confirman otras cosillas. Ya sabíamos del Wingman. Ya sabíamos de los dos monstruos héroes elementales también. Extras, que no son parte de Speed Duel. Son únicos de Rush. Y aparte Avian y Bellatrix. Y unas cuantas reimpresiones de los SCRs. Este es el que hace daño a penetración. Y Martillo. Vamos a tener un Martillo de gratis. No está nada mal. Y ahora sí, me regreso a la estructura anterior. La de Galáctica también. E igual, varias cartas RCN, si se fijan, son de la misma caja. Entonces podríamos inferir que algunas de las cartas que hacen falta dentro de la caja N. Van a ser estas mismas. Así que por eso es que no me preocupo tanto de cuáles cartas hagan falta. Y bueno, luego de eso ya nos muestran las habilidades precisamente. Son las habilidades que habíamos visto en Filtraciones. Primero que nada, la habilidad que menciona el Meteorito. Y la otra carta de magia que puede boostear ataque. Ahí la van a poder ver en acción. Luego también tenemos la habilidad que nos puede buscar el Tifón. Con tan solo regresar una carta. Y ya luego nos pasamos al personaje de Yuhi. Nos muestran una de las habilidades. Que es la de los monstruos Vanilla. Sin embargo, creo que se reviven. Bueno, tómanos aquí en pantalla. Estarán apareciendo sus habilidades. En inglés, para que sepan qué onda. Qué es lo que hacen. Eran las habilidades ya filtradas antes. Y aquí está la otra habilidad. Que dependiendo del monstruo que tengas en campo. Se va a reducir el ataque de los oponentes. Pero ahora sí, nos pasamos al personaje de Yuamu. Sus habilidades. La primera es para poder bajar un poco el ataque de los monstruos oponentes. Así que tienen 2000 o menos. Simplemente para poderlo estronar. Y más que nada, parece que sus cartas se enfocan más en reducir ataque. Precisamente para que luego con esta habilidad. Asegures que incluso un monstruo grande. Llega a tener 1500. Y luego con su efecto, destruir todos esos monstruos. Luego está la otra habilidad. Que precisamente era para los monstruos de entre 2300 y 2500. Luz, oscuridad. El cual solamente vamos a tener aparte del Bluetooth. Otro más. Nos va a hacer falta el otro que habíamos predicho. Que va a ser para el futuro. Por ahora nada más tenemos de luz. Cumpliendo estas condiciones. Y bueno, a lo último nada más nos vuelven a mostrar la habilidad de Yudias. Bueno, según yo es de Yudias. Igual lo estén mostrando para decir que luego otros personajes lo van a tener. Ya que es habilidad más que nada para Galaxy. El tipo Galaxy. Para sacar los tifones de los Galaxy. Entonces sí, ni idea por qué lo mostraron otra vez. Pero está bien. Pasémonos a ver ahora lo que son las cartas. Esto lo estoy regrabando porque todavía me quedaba media hora de edición. Y dije, no. La gente no va a querer ver otros 25, 30 minutos de video. Entonces nada más me voy a concentrar en las cartas más importantes de cada una de ellas. Por cierto, gracias a los de Dollings Meta por haber agrupado todas las cartas. Primero que nada tenemos la estructura de los héroes. Que ya sabíamos todos lo de las cartas estas. Y las cartas de Rising Hero. Pero no sabíamos si iba a venir dentro de la estructura. O si era de la caja o qué onda. Por suerte todo está dentro de la estructura. Así que perfecto. Va a ser un deck barato. Digo, les van a regalar una copia. Una copia con guinantes gemas. Y quién sabe. Tal vez hagan lo mismo que la estructura de Cibidragones. En donde den otra copia por gemas. Esperemos que sí. Para que ya todo sea súper barato en Rush. Vale, déjenme agregar estos dos. Que creo que no los habíamos leído. Revela un monstruo de nivel 6 o 7. Tipo guerrero o fusión en tu extra deck. Escava cuatro cartas del al tope del deck. Y puedes añadir hasta dos monstruos normales. Escavados. Cuyos nombres estén dentro de la carta. Las demás cartas se van hasta el fondo del deck. Entonces, ahorita nada más tenemos este. Entonces, podremos agarrar algunos de estos. Y ojito. Como no dice nombres diferentes. Podremos agarrar dos copias de uno mismo. Obviamente lo ideal es que si no tenemos ninguno. Agarremos uno y uno, ¿no? Luego tenemos el de nivel 7. Que envía la carta del al tope del deck al cementerio. Gana 400. Pero aparte, si tienes un monstruo guerrero fusión en tu campo. Regresa un monstruo boca arriba de nivel 8 o menor. Del campo ponente a la mano. No está nada mal. Pasémonos a la estructura de los Galactica. Que esta, la reimpresión no es tan wow. Creo que está mejor el martillo. Pero ok. Igual, lo que había comentado. Hay algunas RCNs que seguramente también están reimpresas de la nueva cara. De las nuevas cara. Vale, aquí tenemos otro boss monster. El greystorm reverie. Envía otra carta desde el campo al cementerio. Este gana 500. Y si no hay cartas de magia y trampa en el campo. Esta carta puede hacer hasta dos ataques a monstruos ese turno. Eso está muy bueno. Creo que se va a juntar mucho con la habilidad de tifón. La que busca el tifón precisamente que repitieron en el directo. Para así poder limpiar el backroof del oponente. Tu cara también sin backroof. Y a que este wey tenga doble ataque. Y esto va muy bien con el otro SR. Ya que si no hay otros monstruos en campo más que este wey. Que fue invocado de manera normal. Añadimos un monstruo de nivel 8 Galaxy. Desde el cementerio a la mano. Ojito. Este es el único 8. Porque creo que los demás. Y este es 7. Y el Galactica Oblivion también es 7. Y aparte. Este se trata como dos sacrificios. Si invocamos precisamente a este. Entonces sí. Todo dice. Ey. Recupera este para sacar a este wey. Y bueno. La otra SR la verdad es que no es tan importante. Porque desgraciadamente pega con esta. Ambos necesitan no tener monstruos en campo. Para poder activar. Entonces meh. Pero sí. Este wey lo que hacía era tirar al cementerio Monstruos Galaxy. Entonces estaba perfecto de que primero empezabas con este. Tirabas a este wey. Y ya lo invocabas a este. Para poder recuperarlo. Y así. Pero sí. Desgraciadamente ambos pegan entre ellos. Y listo. La otra UR es el 1600. Qué bueno que nos va a regalar una copia. Espero sacarla brillante o prismática. Para ese deck de autoduelo. Vale. Y otra carta que quería mencionar. Que viene también en la caja. Es la Sorapuyo. Tenemos 10 o más monstruos en el cementerio. Robamos una carta. Y luego enviamos cualquier carta de la mano al cementerio. Muy parecido a todas las cartas para robar. De los tipos de monstruos. Nada más que este no es de un solo tipo. Pero sí es un poquito más difícil. Ya que tenemos que esperar a tener 10 monstruos. Entonces mínimo tenemos que esperar hasta el tercer turno. Cuatro turno. Pero también lo chido es que primero robas antes de descartar. Así que puede ser que en muchos decks veamos esta cosa. Vale. Ahora sí nos pasamos a la caja galáctica. Que tenemos a los monstruos insignia. Ya sabemos que este es como un tifón en el turno que es invocado. Para dejar nada más 3 monstruos del cementerio al deck. Y este con la habilidad puede ser que destronemos cualquier cosa en campo. Digo. Destruye todos los monstruos de 1500 o menos. Ya sabemos que este es más que nada para revivir. Más que nada para revivir a este güey. Pero aparte le bustea 700 de ataque. Además que es indestructible ante trampas del oponente. Y bueno. Tenemos este que como dijimos es para la habilidad. Aunque no es tan guau. Este sí está decente. Envía una carta del tope del deck al cementerio. Esta carta gana 400 para tener 2100. Un sacrificio. No está nada mal. Y este güey puede atacar dos veces en el turno a monstruos nada más. No puede atacar directamente. Entonces sí. Está decente. No hay que dejarla pasar. Y este también por la habilidad también está decente. Tiramos una moneda cuando está en modo ataque. Y si el resultado es cara. Este gana 1500 para tener 3400. Y tu oponente no puede activar cartas de trampa en respuesta al ataque de este güey. Pero si cae Cruz. Cambia a este güey a posición de defensa. Toma las 5500. Pero la habilidad lo que hace es que el turno en que tiraste una moneda. Puedes cambiar a un monstruo de posición de defensa a modo ataque. Y que gane un poquito de ataque. Creo que ganaba 600. Así que con 2500 también de ataque. Entonces está perfecto. El tiro de monedas no te afecta en nada. Luego tenemos a Mech Chan. Y es un tipo bestia. Que también va con esta. Y también va con esta. Está un poquito caro porque son tres cartas. Pero ok. Esta está chida porque te puede sacar la carta de magia. Meet and Greet. O también la carta de trampa. Ewekai. Y la otra carta de magia SR. Más que nada es para ponerte dos monstruos en campo. O bestias. Y ya poder invocar a esta más fácilmente. Pero bueno. La otra carta que también quería mencionar es el Crusher Drone. Ya que ahorita en estos momentos está decente. Si tienes otro monstruo de atributo tierra. Máquina en el campo. Puedes enviar las dos cartas del topo del deck al cementerio. Y esta carta gana 400 de ataque hasta el final del turno. Haciéndola un monstruo de 1600 sin sacrificio. Pero como dije. Como ya tenemos a la otra estructura que tiene 1600 vanilla. Y seguramente van a empezar a salir poquito a poquito. Entonces por el momento. Bien. Pero ya después no va a ser tan guau. Este más que nada. Es para Galaxy. Para que un monstruo del oponente pierda 500 de ataque. Igual no está mal. Ya que también te tira del deck al cementerio. Sin sacrificar tortas de la mano. Este te recupera monstruos del cementerio. Galaxy. Y este es para hacer el daño de penetración. Nos pasamos entonces a las fusiones. Ya sabíamos del Cyber End Dragon. Pero aparte Cyber Twin Dragon. Que puede atacar dos veces. Muy bueno. Van a mejorar muchísimo con eso. Y para los que no conozcan las fusiones. Casi todas tienen dos efectos. Puedes elegir cuál agarrar. Estas. Los Metarion. Son para el arquetipo de Yuho. Y generalmente contrarrestan ciertos arquetipos. Bueno. Tipos de monstruos. Este es para guerreros. Y este es anti dragones. Entonces. Envías una carta del topo del deck al cementerio. Destruye una carta boca abajo del oponente. Está muy buena. Porque no te dice carta de magia trampa. O monstruo. Puede ser lo que tú quieras que esté boca abajo. O también. Un monstruo cyborg. Este cyborg. En el campo. Gana ataque igual. Al ataque de todos los monstruos guerreros. Que están en el campo. Oponente. Hasta el final del turno. Entonces. Te vas a farmear al oponente bien rico con este. Y este. Cambia un monstruo de posición. Simplemente. O también. Puedes destruir los monstruos. De tipo dragón. Que controla el oponente. Hasta el número de monstruos cyborg. Que tengas tú en el campo. Entonces. Por lo menos vas a poder destruir a uno. Nada malo. Vale. El 7th paladin. Envía la carta del topo del deck al cementerio. Para. Ya sea. Que esta carta gane ataque igual. Al número de diferentes atributos. En ambos cementerios. Por 400. O. Para dejar una carta de tu cementerio al deck. Para robar una carta extra. Luego. Este. Si todos los monstruos en el cementerio. Son dragones. Y. O. Hay dragon. Envía la carta del topo del deck al cementerio. Para que este gane 900 de ataque. Y aparte puede atacar a dos monstruos. Solamente a dos monstruos. No puede atacar directamente. O. Este turno puede hacer dos ataques. Aquí si puede atacar directamente. Pero que puede hacer daño de penetración aparte. Entonces. De preferencia. Que quieras atacar a monstruos también. Entonces. Nada mal eh. Por cierto. Aquí. Nada más viene el low star. Road star. Perdón. No vienen ni el dragón para este. Ni tampoco el imaginary actor. Entonces quiere decir que ambos tienen que ser cartas N. Y si. Creo que ya habíamos visto que el imaginary actor era una carta N. Así que tiene mucho sentido. Pero bueno. Aparte de eso. También tenemos al reactor. Que su nombre se cambia a imaginary actor precisamente. Para que se pueda fusionar. Y también te recupera un monstruo reencarnado. Desde el cementerio. Al fondo del deck. Para que podamos robar dos cartas. Una de las habilidades de este. Precisamente te tira el monstruo reencarnado del cementerio. Así que. Nice. Y creo que la única otra que quiero mencionar. Es la de star restart. Ya que colocamos una carta de la mano al fondo del deck. Para poder revivir un monstruo de nivel 5 o menor. Normal. Y luego añadir una fusión desde el cementerio a la mano. Te recupera. Entonces sacrificas dos cartas. Tanto esta como la otra carta que regresaste. Para un monstruo. Más la fusión. Y listo. Creo que lo único otro que hay que mencionar. Son las cartas limitadas. Este más que nada es para revivir monstruos normales. De nivel 3. Eso quiere decir. Más que nada para los monstruos. Que vas a usar para las fusiones. Me imagino que por eso esta limitado. Y la otra carta es para. Cuando tu oponente declara un ataque. El monstruo atacante pierde ataque. Igual a el nivel de un monstruo dragón. En tu cementerio. Por 100. Entonces tienes al blue ice por ejemplo. Le bajas 800. Luego se baraja dicho monstruo. No esta nada mal. Y es una carta R. Entonces si. Mi conclusión es que de todas las cajas. Siento que la de fusión está mejor. De hecho también de las estructuras. Creo que la de fusión. Y la de héroes está mejor. Pero bueno. Más que nada. Creo que es porque las otras dos. Están pensadas más a futuro. Ejemplo. Galáctica. Después cuando saquen sus fusiones. Y todo eso. Van a ser muy importantes. Entonces si. Creo que más que nada. La otra caja está pensada. Para los que. Conozcan los arquetipos. Si les gusten. Puedan ya empezar a prepararse. Para después. Puedan divertirse un rato. Con esos arquetipos. Y ya luego. Cuando salgan las fusiones. Ya estén 100% listos. Pero bueno. Varias de las cositas. Ya habíamos hablado. En las filtraciones pasadas. Digo. Fueron más que nada predicciones. Así que. Aquí les voy a dejar. El enlace de ese otro video. En la parte derecha. De la pantalla. Y también. Youtube les dejará. Otro videito. Más abajito. Que piensa que es bueno. Para ustedes. Ahora si. Me despido familia. Nos vemos en la próxima. Bye.